Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Fuego Rojo, Rojo Fuego En el capítulo anterior, vencimos el SIFSA, obtuvimos la Master Ball, vencimos a Gary una vez más, muchas cosas Y en este capítulo vamos a entrar al gimnasio, ¿por qué voy para allá? Voy al gimnasio, vamos al gimnasio de Sabrina, el cual ya está abierto para el público Hola, superante al título, los Pokémon de Sabrina usan el poder de la mente, no la fuerza Los Pokémon del tipo lucha son débiles contra los del tipo psíquico, se debilitan casi antes de poder prepararse Ok, como ven en el estilo del gimnasio son tres transportes, cada tres transportes tiene una batalla La cual no voy a andar mostrando, o sea, voy a andar mostrando pero a super velocidad con una canción de fondo Hasta que llegamos a Sabrina, así que disfruten la música ¡Gracias! 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 Ok, creo que esos son todos No estoy seguro Si hay otro lo mostraré, no, son todos Ahora vamos a ver si puedo volver Ahí está Ahí está Vamos a ir al centro Pokémon de una... De una patadita iba a decir, pero creo que eso es chileno Así que vamos a ir Inmediatamente al centro Pokémon, a cerrar los Pokémon antes de la pelea Y... Vamos a pelear contra Sabrina ¿Curarlos? Sí, ¿por qué no? Obviamente también me quería devolver para mostrar cómo llegar a Sabrina inmediatamente Por si alguno de ustedes se quiere saltar las peleas Es tan simple como tres transportes, vamos a mostrarlo ahora Ok, entramos Y por si acaso... Gary ya ganó acá Primero nos vamos por el único Luego nos vamos al... Bajo izquierda Luego... Eh... Creo que era... Inferior a la derecha Después... ¿Te peleé con ella? Sí Después bajo izquierdo Y... Ok, no... ¡Ah! No peleé contra él! Ok, debo estar bien Regina Sosafran es famoso por su Medium ¿Quieres ver a Sabrina? Lo sé ¡Guau! Ha leído completamente mi mente Es decir, cómo supo que quería ver a la líder del gimnasio En su gimnasio Cuando es el hecho de que todos vienen a pelear contra Sabrina No puedo creer que haya leído mi mente Aja Supongo que predijo que iba a perder de esta manera Arr... Ahora... Ahora eres un... Un pirata... Perfecto... Tienes razón... Usa la telepatía para leer tu mente Por acá... Y... Aquí está Sabrina Ok... Ok... Vamos a ver cómo están los Pokémon Vamos a partir con Pikachu He visto... He visto que venías... Tengo poderes psíquicos desde que era una niña Primero aprendí a doblar cucharas con la mente Odio luchar, pero si quieres puedo enseñarte mis poderes Y así empieza la sexta batalla por una medalla Contra la líder del gimnasio... Sabrina Va a partir con un Cadabre a nivel 38 Con ataques reflejo, psicorrayo, paz mental y premonición Vamos a mandar a Pikachu Solo para usar un trueno No creo que le haga mucho daño Wow... Y lo paralicé Ah, yo también porque tiene sincronía Un Cadabre Sincronía es una habilidad que copia el estado del Pokémon Al momento en que es afectado por él Y... Adiós Pinaf Mmm... Vamos a enviar a... Charizard Solo para... Asustarlo Lanzayamas Ah... Super Poción Ah... Las dirigidas se usan ítems siempre Se me olvidó ahora que voy a usarlo, pero... Creo que no va a importar Malgastó la hiperfusión Ahora voy a mandar a Mr. Mime No creo... ¿Saben que va? Vamos a hacer un Mr. Mime contra Mr. Mime Mimiii Mr. Mime nivel 37 con ataque psicorrayo, paz mental, barrera y relevo Vamos a partir con doble bocetón No fue la mejor idea No fue la mejor idea Subió su ataque especial, ok Ah, la defensa especial, genial Hoja mágica, a ver Fij Hm... Algento Dejo los ataques psíquicos de antes Aunque no es muy eficaces ¡Otra hoja mágica! ¡Ah! ¡Pikk! ¡Pik Timothy T improvv exits! Así entonces yo voy a ser psíquico. ¿Dónde te confundiría a la gente? Vamos Mimi, salte de la confusión. Oh, soy hiperpoción. Ah, ya no está confundido. Claramente fue una mala idea hacer este Mr. Mine contra Mr. Mine, pero... No me interesa. Ah, ja, ja, ja. Vamos a ver si podemos confundirlo. Una cuchara de super medicina. Ah, ja, ja. Vamos, golpeate Mr. Mine. Wow. Y cambió a Venomoth. Venomoth, nivel 38. Wow. Mi nivel decía, mi estadística decía 37, pero bueno. Tiene chupavías, tornado, psicorayos, supersónico. Supongo que un psicorayos hará el trabajo. Debo usar o psíquico. Ya, psíquico, ya acabemos con esto, por favor. Vamos a usar a Mr. Mine. No vamos a hacer lo mismo. Vamos, vamos a enviar a Charizard. Le queda poca vida a Mr. Mine, va a seguir un... Un lance allá, vamos a ver el trabajo. Fire. Y su último que vamos a usar a Alakazam. Vamos a enviar a Nido King. Alakazam, nivel 43, creo. Espero no equivocarme de nuevo. Sí, nivel 43 con ataque de premonición, recuperación, psíquico y paz mental. Vamos a usar a Mega Cuerno. Súper efectivo. Y adiós. Y vencimos a Sabrina. Bastante rápido y simple. Estoy impresionada. Acepto mi derrota. Admito que no has sido lo bastante fuerte y por eso he perdido. Has ganado la medalla Pantano. ¿Por qué se llama Pantano? Eres psíquica. ¿No sería mejor la medalla Cuchara? ¿O la medalla dobladora mental? Con la medalla Pantano todo Pokémon de nivel inferior a 70 te obedecerá. Los Pokémon más fuertes suelen desobedecer las órdenes en combate. No entres demasiado a tus Pokémon para evitar este problema. Espera, llévate esta MT. No te da la MT 04 que probablemente debe tener... Creo que era Paz Mental, pero... Solo para estar seguro. 04 era... Sí, Paz Mental. Y ese fue el sexto gimnasio. Va a ser un capítulo bastante corto. Así que en la próxima edición de Pokémon Fuego Rojo... ¡Vamos a perdernos en el laberinto de Sabrina! ¡No sé salir! Claro, en el próximo capítulo vamos a seguir avanzando en nuestra aventura. Y quizás ya tengamos hartas cosas por hacer antes de ganar la séptima medalla. Nos veremos. Adiós. Si te gustó el video, por favor suscríbete a mi canal y dale me gusta a los videos. Muchas gracias.